Seguimos investigando Cortinor, la gran dictadura, parte 2 Como seguía diciendo, estas son las monedas propias de Corea del Sur Pero son muy parecidas, parecidas Quitándole solo los personajes históricos de su país De Corea del Norte Vayamos con la sintesis niña de la dicha que yo he reestructurado de todo ¿Qué es Corea del Norte? ¿Qué esconde? ¿Por qué oculta sus armas políticas, o sea, sus tramas políticas aterradoras e intereses? ¿Estamos hablando de una dictadura del siglo XXI más hermética y oculta a la vez? Kim Jong-un ¿Qué tiene de especial? Orígenes, guerras y tensiones entre países Alianzas y métodos de estrategia ¿Es tan hermética como la aparenta? Pruebas que yo os voy a mostrar Publicidad militar, canal nacional TV de Corea del Norte Calles, torturas, familia Kim Fuerza y mentalidades Corea del Norte Origen, enfrentamiento Y película que es como un humor negro No sabía decir cómo es, pero Se llama The Interview Y mi conclusión, mi a final es estrategia demagogia Es una estrategia que hace para dar miedo al exterior O demagogia Que es a la vez una estrategia que da miedo Tanto para afuera, para su propio país Que si lo que está haciendo es en serio Lo está haciendo por dar miedo y ya está Ideologías distintas de Corea del Norte y Corea del Sur No sé si lo has visto allí Ideologías políticas Corea del Sur País liberal y democrático ¿Siguen los ideales imperialistas y demócratas de los Estados Unidos? Cuentan con un presidente y una asamblea nacional En Corea del Sur Y ahora en Corea del Norte Régimen comunista Ideología Juche Adaptación de principios marxistas Y leninistas El pueblo es el dueño de la revolución Y de la construcción político-social Una mierda Son más mentiras Más mentiras que mentiras Nada, hombre Vayamos con la historia de Corea del Norte La República Popular Democrática Es un país soberano de Asia Oriental Su capital es la ciudad de Pyongyang Está justamente ahí En lo verde Aquí La península fue gobernada por el Imperio Coreano Hasta que fue conquistada y colonizada por Japón Después de la guerra ruso-japonesa en 1905 En el 45 Justo después de la Segunda Guerra Mundial La península fue dividida en dos zonas El norte ocupado por la Unión Soviética Rusia Y la parte sur ocupada por los Estados Unidos En el 48 Corea del Norte rechazó participar en las elecciones celebradas al amparo de las Naciones Unidas Creándose finalmente dos gobiernos independientes en cada una de las zonas ocupadas Ambos estados reclaman la península entera como territorio Como suele pasar entre dos ideas distintas Suele pasar siempre Lo que los llevaría a la guerra de Corea En el 50 Reclamaban la península entera como territorio propio Lo que les llevaría a la guerra de Corea Lo que los llevaría a la guerra de Corea En 1950 Lo que finalizó con la firma de un armisticio En el 53 Oficialmente los dos países siguen en guerra Oficialmente Los dos países siguen en guerra O sea que hay tensión todavía en la actualidad En el siglo XXI Y esto viene del siglo XX Casi 50 años atrás Ya que todavía no se ha firmado un tratado de paz Muy bien Muy bien Muy bien La República Popular Democrática de Corea Se define constitucionalmente como un estado social autosuficiente Y tiene formalmente elecciones cada cinco años O sea es diferente a todos los países de alrededor del mundo Que es cada cuatro años Cada cuatro Ahí en Corea del Norte es cada cinco Ahora En otras partes del mundo se le considera una dictadura totalitaria Pero es Es que lo es A través del tiempo Corea del Norte se ha distanciado gradualmente del movimiento comunista mundial El Juche Es el Juche, vayamos a ver El Juche Torre Juche A ver que es El Juche Que define la soberanía y política De la República Popular Democrática de Corea Una frase atribuida al político Kim Jong-sun Al primer líder supremo de este partido Del trabajo de Corea Define Juche del siguiente modo En pocas palabras La idea Juche Significa que los propietarios únicos de la revolución y la construcción posterior son las masas Si Si El gobierno y las organizaciones de Corea del Norte emplean una variante del calendario gregoriano El calendario norcoreano O Juche En el que primer año coincide con el nacimiento de Kim Jong-sun Entonces que le está diciendo Que es Dios o Jesús o que La numeración de los años sigue el sistema chino-minguo Empleado en la República de China No hay cambios en los meses respecto al calendario gregoriano Ni existe un año cero En los textos coreanos es habitual que el año Juche sea puesto enfrente del correspondiente año del calendario gregoriano ¿Mezclan ahí unas ideas? El Juche Una ideología de autosuficiencia nacional Se introdujo en la constitución como una ampliación creativa del marxismo-leninismo en el 72 Los medios de producción son propiedad del Estado a través de empresas estatales y granjas colectivizadas La mayoría de los servicios como la sanidad, la educación, la vivienda y la producción de alimentos Están subvencionados o financiados por el Estado Pero no tienes libertad Allí ni de expresión ni de nada Allí nada Como digas algo fuera de lo normal Que ellos te obligan a hacer o a comportarte o a hacer lo que sea Te matan Nos vemos en la tercera parte cortina Hasta ahora ¡Gracias! 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 ¡Gracias!